Así es amigo, en otro nuevo video me encuentro ubicado en la zona centro de Saltillo donde se encuentra un famoso callejón, si así como escuchó, en un famoso callejón que no nada más lo tiene Guanajuato, también lo tiene Saltillo, el famoso callejón del beso señor Así, acompáñame a ver este recorrido Un beso, encerrados en la luna El famoso callejón del beso, miren Se lo grebe, de este lado Callejón del beso en Saltillo Como referencia, está al lado de una casa con el número 363 en la calle Escobedo Aquí en Saltillo Este famoso callejón se conoce en Guanajuato por un atractivo turístico más famoso ahí en Guanajuato Pero Saltillo también lo tiene Por aproximadamente de ancho, 90 centímetros Donde se localizan este callejón Callejón del famoso callejón del beso Donde narra en Guanajuato Donde una pareja de novios Una novia de economía alta Y el novio de economía baja, ¿verdad? Pero ese es allá en Guanajuato Pero aquí en Saltillo también lo tiene señor El callejón, el famoso callejón del beso, miren Ahí le vuelvo a mostrar el letrero Barrio Santanita Visítelo Donde supuestamente se daban el beso de De orilla a orilla De esta orilla El novio de bajo recurso, se puede decir Y la novia de este lado De gente adinerada Donde prácticamente los padres estaban desacuerdo Por esa dicha Dicha de nivel Se puede decir de nivel En ambos novios Pero que por el callejón Se dice Que se citaban En su noviazgo De esa hermosa pareja Así cuenta la leyendo La historia en Guanajuato Es algo similar Aquí en este Famoso callejón del beso Aquí en Saltillo Este... Lo puede visitar Ya le dije Por donde se encuentra ubicado Calle Mariano General Mariano Escobedo Casa 363 La ubicación más exacta Esperemos que les haya gustado señores Así seguimos recorriendo En un breve video Aquí en Saltillo, Coahuila Nos vemos a la próxima